Esta es la fiesta más importante de Nuevo Laredo y la estamos viviendo, creo usted, al máximo. Y es que aquí nos reunimos, familias enteras, el abuelito, la abuelita, los papás, la mamá, el tío, los amigos, los sobrinos. Todos queremos vivir y formar parte de este gran evento, esta gran feria. Y es que es la oportunidad para encontrar de todo, juguetes, bromas, mochilas, gorritos, pan, comida, fotografías de todo, papá. Aparte hoy tiramos la casa por la ventana, nuestra feria está más hermosa que nunca, con este cielo tejido, para tus fotografías familiares, con tus amigos, para que tengas un grato recuerdo de esta feria, Expomex 2024. No puede faltar nuestra exposición ganadera, donde cientos de familias vienen y conocen y disfrutan de la exhibición de estas reces de los ranchos de la región. Aquí en Expomex hay diversión para todo y de todo tipo, hasta el más extremo. Y no pueden faltar los antojitos mexicanos para todas las edades, de todo tipo, gustos y sabores, papá. Vean nomás. Las aguas frescas, los snacks, las papitas, las espiropapas, las maruchas, los elotes, qué bárbaro, papá. Los juegos de destreza, donde hay grandes premios para grandes chicos, menores, mayores y de los que más te guste, compadrito. Vean nomás. Y no, no podemos dejar atrás a los juegos mecánicos que hay de todo tipo, tradicionales. Para los chiquitines, juegos divertidos. Y claro, los juegos extremos, ¿por qué no? ¡Qué bárbaro! Los juegos de velocidad extrema, papá. Juegos para todo tipo de público, habilidades, competencia, con magníficos premios. Juegos espectacularmente hermosos, dignos de una fotografía, papá. Mira nada más. Como te dije, aquí hay de todo y para todos. Antojitos a todos los precios. Hasta si vienes a comprar colchas, sartenes, cubiertos, ropa, todo lo que ocupes. Porque también es una feria tradicional. Mira nada más. Los voladores de Papantla. En el Teatro del Pueblo, los artistas de moda. Y en el Palenque, los más divertidos, gruperos, norteños, payasos de todo tipo. Hasta infantiles va a haber, compadre. Lo dicho, esta es una feria tan nuestra, donde hay de todo y para todos, papá.